Música 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 Amaya va a fia yane, ya va a puse el barco, a ti mirar por el que yo, a su riso y te voy, y te avarela tu quito vaya, a yuma por ribia, ya te suro a ribere. Amaya va a puse el barco, a ti mirar por el que yo, a su riso y te voy, 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 y te voy. Amaya va a puse el barco, a ti mirar por el que yo, a su riso y te voy, 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 y te voy. Amaya va a puse el barco, a ti mirar por el que yo, a su riso y te voy, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!